La realidad a nivel cuántico únicamente depende del observador y estoy aquí observando cómo creo mi realidad, qué voy a crear para más tarde, cómo voy a crear mi día. La visualización cuántica, definitivamente nos tenemos que obsesionar con lo que nosotros queremos ser, con lo que nosotros realmente deseamos. A veces me pregunto, el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, ok, y conozco mi pasado, y después que sigue, cómo yo puedo crear un futuro diferente. Y yo tengo... Perdón que me entró una llamada. Ay, no, mira que es que estaba por aquí, mira, Toni está todo cansado. Salude, Toni, salude a Marco. Dígale, hola, ¿cómo estás? Me encanta... Me encanta estar aquí en este sitio. Ay, era que estaba... Hola, Alexander, hola, Yuri. Estaba caminando y definitivamente hay algo que pienso mucho y es... Ay, es que esos pájaros me hablan y no me dejan hablar. Vivo enamorada de mi tierra bella y hermosa. Los pájaros me están hablando. Dígame qué les está diciendo. Marco, oiga que el pájaro le está hablando. ¿Qué, qué? Hábleme. Oh, my God, miren, los pájaros me están hablando. Qué hermosura. Entrenamiento reanudado. Solamente quería compartirles lo lindo de la naturaleza. Entrenamiento pausado. Y hablarles de la realidad y de la visualización cuántica. Entrenamiento reanudado. Sobre todo, yo puedo crear mi futuro y yo puedo crear, digámoslo, mi futuro. Esa hora más tarde, ese es mi futuro. Y con la visualización cuántica, en el libro, todo es posible, inventa tu futuro. Entrenamiento pausado. Cuatro pasos simples, pero a la final no son tan simples. Porque si fuera... Entrenamiento reanudado. Crearía mi propia realidad. Miren esa bici. Entrenamiento pausado. ¡Ay, Bonnie! No, es que estoy boba con eso. Entrenamiento reanudado. Estoy boba. Entrenamiento pausado. Definitivamente. A ver, a ver si me ubico. Es que no, no me he podido ubicar. Entrenamiento reanudado. Vea, Tony. Ese Tony ya está tan cansado. Lo tengo cansado, ¿cierto, Tony? Entrenamiento pausado. Claro, pero Tony sí sabe qué va a hacer todos los días. Miren, les voy a decir algo. Es que... Hola, Vivi, ¿cómo estás? Definitivamente... Bueno, lo que pasa es que este video me dio por hacerlo. Porque estaba... Este parque me encanta, me encanta, me encanta este paisaje. Me gusta escuchar los zapajaritos. Veo las mariposas. Veo las flores. Puedo ver cosas que antes no veía. Y yo decía, pero ¿y antes dónde yo me metía? Yo no entiendo, yo no sé. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado que... Hay una... Digamos, hay determinadas cosas al frente y nunca las ven. Y últimamente he visto todas las mariposas. Todas las mariposas las he podido ver. Ah, me alegro, Vivi. Ya regresaste de Bogotá. Miren esta belleza. Miren esto. ¿A usted no les parece un espectáculo? ¿Ah? ¿A usted no les parece un espectáculo ese perro? Y míralo como les mueve la cola. Ja, 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 ja. Estas son las cosas que el dinero no puede comprar. Hay cosas que el dinero puede comprar. Y amo el dinero. Pero hay otras que el dinero no las puede comprar. Y esta tierra, así de grande. Yo tengo... Yo tengo gente que quiere ser dueña de la tierra. Y que lo que mire con sus ojos sea dueña. Y sabiendo que realmente... Sabiendo que es bonito tener dinero para comprar cosas. Claro que sí, lógico. Si no, no tendría la gorra para protegerme del calor. No tendría el bloqueador para que no quemarme. En fin, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Y ¿sabes qué no puede comprar? El estar con tu perro. El estar con... En este paraíso. Porque tú decides dónde quieres vivir. Tú decides si vives aquí en la tierra. Pero la tierra es el paraíso prometido. Yo estoy convencida de eso. Lo que pasa es que las creencias nos tienen cerrados. Y mientras estés en la creencia del no tengo, no puedo, no sé, no creo, no tengo fe. Mientras esté ahí, pero no todo se compra con dinero. Exactamente. Pero no todo se compra con dinero. Mira, este... Voy a hacer la lista de las cosas que no compro con dinero. Este árbol ya es mío. Ya lo tengo. Y me gustaría que hicieras una lista de las cosas que tienes. Mira todo lo que yo tengo a mi alrededor. Este árbol... Yo lo tengo. Y no necesité dinero para tenerlo. Porque lo tengo. Porque lo puedo ver. Porque lo puedo percibir. Ese sol que se veía al fondo... Ya lo tengo. Porque lo puedo percibir. Porque lo puedo ver. A ver, yo veo qué más tengo. ¡Wow! Todos los árboles que tengo. Tengo, 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 tengo. Cambio de perspectiva. Tengo la posibilidad de mirar este paisaje. Tengo la posibilidad de tener este perro precioso. Tengo la posibilidad de mirar toda esta belleza de la naturaleza. Y ya me vas a decir que vos necesitas dinero para mirar esta belleza. La realidad cuántica se crea de acuerdo a los ojos del observador. Y yo creo de acuerdo a lo que yo observo. Eso es ser cuántico. Cuántico es poderte enfocar. Poder tener esa percepción. Y mantenerte firme en ese objetivo. Y decir, hoy tengo un día en blanco que yo lo puedo llenar a mi antojo. Como yo quiero. Como yo decido. Y el pasado voy a dejarlo aquí. Le voy a decir, espérame un momentico que voy a crear. Lo primero que... Y me voy a meter en un tema que de pronto... Cuando Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Entonces yo digo que voy a ir, voy a ser, que voy a tener. Pero tengo que tener primero el espíritu. Es como este punto. Es aquí al punto. No me he movido. Solamente proyecto la mirada hacia allá. Y miran todas las partes donde yo puedo mirar. Tú decides. Tú decides dónde quieres ir. El universo está para que tú decidas. Y lo que más me gusta es que es un círculo. ¿Cierto, Tony? Puedo mirar a Tony todo el tiempo. Y quedarme mirando a Tony y decir, cómo está de feo, Tony. Tony, cómo está de feito. Ay, Tony ya está viejo, muchachos. Exactamente. Visualizo. Ahora, ¿me puedo quedar mirando a Tony? Sí. ¿Toda la tarde? Sí. ¿Todo el día? Sí. Y empezar a mirarle lo feo de Tony. Y empezar a renegar de lo feo de Tony. De que está viejo. Muy pobre Tony. Que esos dientes ya no le sirven. Que la lengua está muy fea. Oh, my God. ¿Me puedo quedar aquí todo el día? Mirándole los defectos a Tony. Tony, vea, lo puse de ejemplo. Que usted está muy feo que mire esa lengua. Y criticando. Vea, Tony se aburrió. Definitivamente, definitivamente yo estoy loca, Lucas. ¿Sí o no loca? ¿Sí o no que estamos locos, Lucas? ¿Sí o no? Me encanta. Me encanta porque es que a veces... Ay, miren esa mariposa. Vean, miren, miren. Otra cosa. Cambié de perspectiva. Miren, cambié. Entrenamiento reanudado. Hola, mi mariposa bella. ¿Sí la ven? Ay, no sé si la ven. Miren, la llama volando. Entrenamiento pausado. Vamos detrás de la mariposa. Entrenamiento reanudado. Oh, my God. Ah, me puedo ir detrás de una mariposa todo el día. Mira otra aquí. No sé, eso es lo que yo les digo. Mira. Entrenamiento pausado. Eso creas. Entrenamiento reanudado. Oh, my God. No viste la mariposa. Oh, my God. Bueno. Mira. Definitivamente para crear tu realidad a nivel cuántico, para utilizar la visualización cuántica, tienes que empezar a cambiar de perspectiva. Y mira todo lo que hay para mirar. Donde tú te enfoques. Entrenamiento pausado. Y te enfoques. Ayer les decía, pongan una meta diaria. Hagan una cosa. Digan, diario, yo voy a caminar una hora. Diario. Entrenamiento reanudado. Diario voy a hacerme 100 dólares diario. Diario voy a vender dos productos. Diario voy a llamar tres personas. Diario voy a abrazar a mi papá. Diario voy a llamar a mi papá dos veces al día. Diario voy a hacer. Y en esa medida, y de esa medida, y en esa forma, entonces tú te enfocas. A ver. Venga, Tony. Que, que. Buen provecho. Buen provecho. Y de esa, y de esa, de esa forma, tú te enfocas. Es definitivamente la visualización cuántica. Digámoslo de esta manera. Yo pienso que es simple. Pero el hecho de que sea simple no quiere decir que sea fácil. Porque nos podemos quedar, como en el ejercicio que les hice, mirando al perro, lo feo que está, lo viejo, cómo saca la lengua, cómo está el agañoso. Míralo otra vez. Me puedo quedar aquí. Y es que el perro hace lo que quiere. Entrenamiento pausado. Ya está haciendo chichi. Y observar el perro. Y el perro. Y al lado hay una rosa. Y al lado hay una flor. Pero yo sigo mirando al perro. Y sigo mirando lo feo que es. ¿Cierto, Tony? Mentira es que usted no es feo. Solamente que le estoy poniendo un ejemplo. Pero no puedo mirar esta flor. Porque como estoy tan enfocada en lo feo de Tony. Así somos. Así somos. Donde pones tu enfoque y pones tu atención. Tú creas. Esa es una ley. Y es una ley cuántica. Mira qué tan chévere es esto. Definitivamente. Definitivamente. Donde pones tu atención. Y pones tu enfoque. Con intención. Ahí. Tú creas. ¿Qué quieres crear hoy? Hoy. Hoy. Entrenamiento reanudado. No nos vamos con 10 años, pues. Quitémosle los 10 años. No nos vamos con... Con... En los próximos 100 años. ¿Yo qué haré? Ya estaré muerto. La visualización cuántica te enfoca en tus sueños. Exactamente, Vivi. Pero tienes que tener un sueño. Tienes que tener una meta. Y la tienes que definir. Porque si no sabes lo que quieres. Entonces no vas a ir a ningún lado. Por ejemplo. Es simple. Yo lo veo simple. Diario voy a caminar una hora. Voy a definir la ruta. Y la ruta va a ser... Bueno, para eso estoy haciendo el mapa que les paso. Para que ustedes vean lo simple de definir una meta. Muchas personas dicen, pero es que no entiendo. No sé las metas. No tengo dinero. No puedo. No sé. Y siempre están encerrados en esos cuatro paradigmas. Ponte una meta. Que no necesites dinero. Caminar. No se necesita dinero. Escribir. No se necesita dinero. Metas que puedas lograr. Caminar. Y aquí no me están cobrando. Mira, esto es gratis. Ok. Entonces. La meta debe ser clara. Exactamente Vivi. Entonces. La meta va a ser clara. Hoy. Diario. Todos los días de mi existencia. Voy a caminar. Una hora. Entonces mira que la meta. Hay que ponerle un tiempo. Diario. Ese es el tiempo. La cantidad. Una hora. Tercero. Voy a caminar. Y voy a definir un plan. Y voy a diseñar. Voy a caminar. Salgo de mi casa. Hago un plan. Me voy. Oh my God. Tony. Quiere hacer popó. Oh. Eh. Entonces. La meta. Entrenamiento pausado. Ay no Tony. Ya se hizo popó. Señor. En la meta. En la meta. Surgen imprevistos. Y los imprevistos son estos. Vean. Más. Más gráfica no puede ser. Estos son unos imprevistos. Yo. Esto es un imprevisto. Tony. Tony lo estoy filmando. Tony está nervioso porque lo estoy filmando. Que dirá él. Todos me están viendo. Esto es un imprevisto. La perfección. No. Usted simplemente haga lo que tiene que hacer. Y hasta que Tony no termine yo no puedo seguir hablando. Porque. Ay. Entonces yo tengo que venirme preparada para los imprevistos. Estos. Son unos pequeños imprevistos. Que son. Parte. De la vida misma. Oh my God. María. María. Sí. Estoy haciendo metas. Estoy haciendo coaching para establecer metas. Y que cuando hayan estos imprevistos. Podamos. Avanzar. Porque ahora entonces no puedo avanzar. Porque Tony le dio por hacerse popó. Oh my God. Entrenamiento reanudado. Estoy haciendo coaching. Los estoy haciendo. Vivi. Por Sky. Por FaceTime. Personales. Por ejemplo. Adriana. Le estoy haciendo coaching personalizado. A Heidi. También le hago coaching personalizado. Hay otros que se los hago por teléfono. Llamada telefónica. Hay otros que se los hago por Skype. Y realmente. Lo que pasa es que nosotros sabemos. A veces. Tenemos. Iba en las metas. Y tengo imprevistos. Como el que acabaron de ver. Esto. Es un imprevisto. Pero yo vengo preparada para el imprevisto. Eso es. Hacer un plan estratégico. Yo. Tengo un plan estratégico. Tengo un bolso. En el bolso traigo. Todo. ¿Qué valor tiene el coaching? Tiene un valor de. Por hora. Cien dólares. Pero. Si haces. Un paquete. De doce horas. Donde nos vamos a. A encontrar. De acuerdo al calendario tuyo. Y mío. Lógicamente. Entonces. De acuerdo a eso. Organizamos. Y son doce horas. O sea. Que yo agendo. Doce semanas para ti. Y tiene la mitad de precio. Entonces. Vale. Quinientos noventa y cinco. Las doce horas. Donde nos vemos. Una vez a la semana. Y hacemos. Un plan estratégico. Hacemos. Ese. Digamos. Ese plan. De cómo yo. Tengo que tomar. Acción. Para cumplir. Esa meta. Para mantener. Ese enfoque. Para mantenerme. En el enfoque total. Aquí hay otra. Hay otra mariposa. Entonces. Tiene un valor. Y otras personas. Me dicen. No Marimelda. Yo no necesito. Doce horas. Yo creo que con. Dos horas. Está bien. Porque solamente. Tengo que tener. Claridad. Entonces. Hora. Individual. Sin un horario. Previo. Por ejemplo. Me puedes. Hablar hoy. Me puedes decir. Marimelda. Necesito que hablemos. Y necesito un coaching. Entonces. Yo te digo. Listo. Mira. Yo puedo a las dos de la tarde. Puedes. Y si me dices. Sí. Ahí tiene un valor de 100 dólares. Porque. Yo tengo el horario. Organizado. Tengo. Los coaching. Y tengo mi. Mi agenda. Muy estructurada. Entonces. Pues. Lógicamente. Es salirme. De. De. De la rutina normal. Y tiene un costo de. 100 dólares. Tengo varias personas. Personas. El coaching. Es tan bueno. Es tan bueno. Que no lo vuelven a necesitar. ¿Sí me entiendes? O sea. Es tan buena la información que yo te doy. Que yo no hago que tú me sigas a mí. A mí no me importa que me sigas. Ni quiero. Ni me interesa. Porque. Digo sigas en el sentido de. De que te tengo que guardar el secreto. Para que mañana me vuelvas a pagar los otros 100 dólares. No. No tengo esa mentalidad. Sí. Vivi. Con gusto. Ya sabes. Tengo mucha gente. La agenda la tengo. Realmente. Con todas las actividades que tengo. Tengo. Pero. Siempre. Tengo tiempo. Yo siempre tengo tiempo. Porque. Me organizo. Y todo es cuestión de organizarse. De igual manera. Hay un libro. Que escribí. Que se llama. Todo lo que nadie te contó. Sobre las metas. Y en ese libro. Puedes aprender. Cómo hacer las metas. Y si necesitas ayuda mía. Obviamente. También. Con mucho gusto. Vivi. Bueno. Aquí voy con la meta. Una meta. Hay que tomar acción. Porque las cosas. No solamente es con el pensamiento. Tengo una meta clara. Pero. Pero. Tienes que tomar acción. Llevar a cabo esa meta. Metas que sean. Fáciles. Y que tu mente. Piense que las puede lograr. O sea. Yo no te puedo decir. Que diariamente. Yo ando. Yo diariamente ando dos millas. Una hora. Yo no te puedo decir. Que diariamente. Voy a andar cinco horas. Y que voy a andar. Diez millas. ¿Sabes por qué? Porque primero. No me la creo. Segundo. No tengo el tiempo. Ahí sí. Vendría. El. El. El paradigma. No tengo tiempo. Porque es que son cinco horas. Pero yo. Una hora diaria. Dedícame la mía. A caminar. Si tengo tiempo. Y si lo quiero hacer. Y si lo puedo hacer. Y si creo que lo puedo hacer. Entonces. Tienes que ponerte metas. Que tú creas que los puedes hacer. Me dices. Es que. Es que yo no puedo. Caminar. Porque. Que eres una persona demasiado ocupada. Bueno. Pues entonces. Camina diez minutos. Pero ponte esa meta. Ponte metas. Fáciles. Créalas. Aplícalas. Y vas a ver. Que cada vez. Aquí pasa la calle. Que cada vez. Que te pones. Una. Una meta. Y la cumples. Tu cerebro. Dice. Ay. Imelda va en serio. María Imelda. Es. Es una persona. Que cuando ella habla. Las cosas se le dan. Y entonces. ¿Sabes qué? Al otro día. Amanezco con ganas. Y ya se vuelve un hábito. Y conviertes. Tu vida en hábitos. Bueno. De ese coaching. Puedo darte. Totalmente recomendado. Los invito a lo que lo hagan. A mí me ha servido muchísimo. Sí Vivi. Definitivamente. Muchas gracias. Por tu recomendación. Definitivamente. Es necesario. Es necesario. Tener un coach. Es necesario. Tener un entrenador. Es necesario. Que alguien te diga. Lo que tú no crees. Yo. A todas las personas. Las veo. O sea. A las que son lindas. Las veo lindas. Y a las que son feas. Las veo lindas. Y me dicen. No. Es que yo soy muy fea. Y yo. Pero que tiene deseo. Mire. Mis dientes. Y yo. Pero si son preciosos. O sea. Eso es un coach. Un coach. Es una persona. Que te empodera. Que te dice. Sí puedes. Mira. Voy a hacerle coach. A Tony. Tony. Sí puedes caminar. Tony. Hágale Tony. Vamos a llegar. Yes. Tony. Y todavía corre. Yes. Tony. Tú puedes. Tony. Que estás muy cansado. Sí. Que se quiere sentar. Sí. Pero es Tony. Venga. Vea. Ya vas a orinar Tony. Oh my God. Oh. Entrenamiento pausado. Wow. Y nos falta. Entrenamiento reanudado. Oh. Ay. Ustedes como que me están acompañando. Qué rico. Me van a acompañar hasta que llegue a mi casa. Ah. Y les sigo hablando de las metas. Oh. Lo que pasa es que la visualización cuántica es antes de. Sí. Antes de tomar acción. Yo visualizo qué quiero para mi futuro. Yo visualizo qué quiero para mí en el día de hoy. Y lo voy a trabajar por días. Para que no se me haga muy largo. Entonces. Hoy tengo 24 horas. Duermo 8. Y tengo 16. De las 16. 4. Me enredo. 2 caminos. Entonces. Haz eso. Coge. Toma el día. Toma. Digamos. 8 trabajas. Normalmente la gente trabaja. Pues yo también trabajo. Yo estoy trabajando. Lo que pasa es que yo escogí el trabajo de escritor. Y yo me levanté de las 4 de la mañana. A escribir. A estudiar. A aprender. Por eso es que soy como tan loca. Que quiero a toda hora hacer los videos. Y con tales que he aprendido. Y porque si no. Díganme qué sentido tiene. Míralo cómo corre. Bravo. Tony. Bien. Oh. Tony. Ay. Tengo un calor. Oh my God. Mira cómo estoy. Tengo. Ay. Qué pescadito mi niño. Ay. Que camine. Esos son los entrenadores. Los entrenadores buenos. Sí o no, Tony. Estoy entrenando. Soy una excelente entrenadora. ¿Sí o no? Sí o no. Bueno. Me la tengo que creer. Si yo no me la creo. ¿Quién me la cree? Eso es importante. Creerte la meta. Creer que sí la puedo alcanzar. Me faltan tres cuadritas. Bravo. Eso, Tony. Sigamos. Vamos. Que nos están acompañando. Ya queda poco. Ya queda poco. Usted puede. Usted puede. Ya queda poco. Usted puede. Usted puede. Todo es posible. Inventa tu futuro. Sí se puede. Sí se puede. Eso es. Bravo, Tony. Sí podemos. Vamos a llegar a la meta. Eso es una meta. Es. ¿Qué voy a hacer hoy? Me enfoco en eso. Una hora. Única y exclusivamente. Salir a caminar. Con el perro me gusta. Y si no fuera con el perro me voy con mi amiga. Y si no me voy con mi amiga. Hay gente que le hago coach caminando. O sea, hacemos el coach en una hora de caminada. Esa es otra manera de hacer coach, Vivi. He tenido gente que nos encontramos en el parque. Hacemos el coach. Y es una hora. Una hora de coach. De entrenamiento. Así como yo entreno mi cuerpo. Así tengo que entrenar mi cerebro. Y quiero. Soy cantada. Quiero decirles algo importante. Cuando ustedes hacen la meta. Le ponen. Hora. Duración. Una hora. ¿Cuántas millas? ¿Cuántas millas vas a caminar? Voy a caminar dos millas. En plan estratégico. México. ¿Por dónde te vas a ir? ¿Qué es la ruta? Porque en la ruta se presentan inconvenientes como el que acabó de presentar Tony que se poposeó. Entonces, si ando con perro, tengo que andar con bolsas. Llevar el celular para tomarme la foto. Para ponerlo en el... Hay un programa que me muestra por dónde caminé. Que me dice cuánto tiempo me falta de la meta. Me dice si se puede. Tú lo puedes hacer. Eso es un programa que hay aquí en el celular. Que es para caminar. Y... Finalmente... ¡Oh, my God! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Bravo! ¡Tony! ¡Tony! ¡Sí se puede! Y finalmente... Quiero decirte que te pongas una recompensa. O sea... Vamos a llegar y va a haber una recompensa. Va a haber un premio. Porque tu cerebro reptiliano es más interesado. ¡Oh, my God! Ese es interesadísimo. Ese todo lo hace con interés. No hay una cosa que tu cerebro no haga. Pero es el reptiliano. Ese es un... Ese es mi amigo. Porque... Porque cuando lo aprendo a entender... Es el que me lleva a la acción. El cerebro reptiliano es el que me lleva a la acción. Entonces cuando yo sé... Que le doy una recompensa... ¡Don no enter! ¡Se metió! Ahí está, hijueputa. Se metió. Mira. ¡Oh, my God! La gente sí es horrible. No. Y dije una palabra. ¿A qué importa? Ya se me olvidó. Que estaba en video. ¡Ay! Se metió esta señora. Se metió en contravía. Mira. Vea. O sea, afuera de que se metió. Mira lo que hace. ¡Oh, my God! ¿Cómo le parece? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué le parece? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Bravo, Tony! ¡Eso! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Tony! ¡Yes, Tony! Definitivamente. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Objetivo alcanzado. Dos millas completos. Objetivo alcanzado. Distancia restante cero millas. Duración cuarenta y ocho minutos diecisiete segundos. Tener una velocidad media dos puntos cinco millas por hora. ¡Wow! ¡Entrenamiento pausado! ¡Wow! ¡Veinte, Artur Strieg! ¡Ay, Tony! ¡Llegamos! Vea, es de la única manera que Tony le quiere la casa. ¡Ya llegó! Vea, mire. Recompensas. Tira hacia el piso. ¡Ay, qué risa! ¡Wow! Mírenme el calor. ¡Uf! Bueno, ese fue un entrenamiento hoy de cómo hacer la meta. Llegué. Son las diez de la mañana. A las once y once. ¡Wow! Mírame. ¡Ey! ¡Uh! ¡Qué calor! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué calor! Vamos a tomar agua. Recompensas. Tomar agua. Tomarme el desayuno. Voy a desayunar. A las once tengo el video. ¡Ay, Tony! Toma agua. Ve. Espérate, yo te sirvo agua. Listo. Ese fue un entrenamiento de cómo hacer metas simples, fáciles. No se requieren dinero. No se requieren dinero. Lo único que se requiere es de que tengas un objetivo, una visualización cuántica, que tengas un objetivo, lo midas, le coloques la hora, le coloques una recompensa y un sitio de llegada. Este era mi sitio de llegada, mi casa, mi lindo hogar. Aquí ya vuelvo y empiezo otra actividad. Entonces, para cerrar, te recomiendo que te enfoques mínimo una hora en cada actividad. Por ejemplo, ya en este momento acabo de cerrar la actividad de la caminada. Oh, my God, que me muero el calor. Acabo de cerrar esta actividad. Luego me voy a venir a preparar. Aquí estoy. Espérate un momento. Ok, vamos a poner música de relax y a seguir escribiendo el libro que estoy escribiendo. Las puertas del cielo están abiertas para ti y este es lo que tengo que hacer. Mira todo lo que he escrito, pero lo que hago es diario, 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 diario. Ahí, a esta meta ya le puse, ya le puse tiempo. Ok. A esta meta ya le puse tiempo. Bueno. Ok. Oh, my God. Oh, my God. Go to my music. Miren la música que voy a poner ya. Esta es la música para ponerme a escribir. Después de que tú haces ejercicio, después de que haces ejercicio, tu cuerpo liberó todas las toxinas, tu cerebro liberó todas las toxinas y viene un estado de relajación y esta es la hora de escribir. Y esta es la hora de escribir. Escribo de 10 de la mañana y el tema que tengo hoy para escribir es... Vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Hoy voy a hablar de la ley de las bendiciones. Bendice a todo el mundo y llénalo de energía divina y tú abrirás a las bendiciones del universo. Así que los bendigo y cierro este capítulo de mi vida por la próxima hora. Me voy a enfocar en otra cosa diferente. Nos vemos. Y si requieres de un coaching, si requieres de ayuda para poder establecer todo el plan de cómo hacer metas, qué quieres lograr el día de hoy para mañana, para los próximos 5 años, para los próximos 10 años, para los próximos 20 años. Es más, para la próxima vida volvernos a encontrar pero ya más despiertos y con mejores proyectos. Bueno, los dejo. Chao. Ahora nos vemos a las 11 y 11. Oiga, pues, a ganas de hacer videos que mantengo. Chao.